Música Limonada, limonada, limonada pierde Agua con limón y azúcar, toma, pero pierde Llega de colores, con muchos sabores para ti Dame, dame el limonada, fría, fría, que tengo calor Limonada, fría, que tengo calor En el patio de la escuela yo guardo en un pozuelito chiquitico La sonrisa de todos mis amigos Y en una maceta que tengo en el patio de la casa Tengo el olor de toda mi familia Y aquí, ay que aire Aquí, escucha Oye, el silencio viene pasando Adiós ¡Qué mochila tan grande! Y como pesa, allá atrás tengo todas las letras que me enseñó mi maestra en primer grado Las figuras geométricas de preescolar La primera vez que papá me enseñó a batear con el bate Y la primera foto que me he hecho con toda mi familia Todos los recuerdo Los guardo bien Para que no se me vayan a escapar Tú estás aquí Una cajita Dos cajitas Tres cajitas Cuatro cajitas Ay, como tengo cajitas en mi casa Las cinco llenas, llenas, llenas de colores De arcoiris De recuerdos ¡Los recuerdos! Los recuerdos se guardan Como Pau, puu, puu Como los huevos guardan los pájaros en los nidos No, no, como los pájaros guardan los huevos en los nidos Tengo nada Tengo nada Día que tengo cajitas Todos los niños pueden venir algún momento al museo A ver Tú Tú que me estás mirando con esos ojos así abiertos Tú viniste al museo en algún momento ¡Hola! Hoy estoy muy contenta porque llegamos a un lugar muy bonito Un lugar muy grande Lleno de cosas muy lindas Ahora mi amigo Dere te va a decir cómo se llama este lugar Dile cómo se llama Relojería Relojería Sí, una relojería porque hay muchos relojes Relojes pequeños, grandes Hacen Tindón, tindón, tinta ¡Buuu! Y también sale un pajarito Aquí al lado tenemos a la compañera relojera Ten cuidado con la relojera Dere que siempre anda con una llave arreglando los relojes Hola, relojera Hola Usted es la relojera, ¿verdad? No Entonces, usted es la dueña de los relojes Tampoco Entonces, la mamá de los relojes No Se robó los relojes ¿Eh? No Entonces, ay, seguro pinta los relojes porque siempre está aquí con todos los relojes Tampoco Entonces, a ver, ¿qué hace mi amiguita con los relojes? Yo no soy la relojera, yo soy la especialista Yanelzi del Museo Mayor General Vicente García González Especialista en la sección de arte Esta es una de las salas del museo especializada en relojes Donde van a haber diversos tipos de relojes De péndulos, de pared, de mesa Un reloj de arena que durante 28 segundos cae la arena Un reloj a vuelo Y que muchos relojes se destacan por su trabajo artístico y su decoración Entonces, como dicen, amiguita, esto no es una relojería ¿Qué cosa dijo? ¿Qué era? A ver Un museo, Don Quinta Un museo También dijo que esto era una sala del museo ¿Quiere decir que aquí hay más salas? Puede ser un miu, un gato O también puede ser una estrella Con los pinceles del día Se tropezaron tus alas Y sin saberlo te igualas a una linda poesía ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién como tú desafía el perfume de la rosa? Cuando tengo frío busco un abrigo bien grande Y cuando tengo sed me tomo un vaso lleno de agua Y cuando me quiero divertir Busco, busco y busco tu alegría ¿Qué encontraste aquí? ¿Qué veo? ¡Uy! Lo mejor que encontré Y esto que encontré Lo voy a guardar Y no se lo voy a decir a nadie ¿Sabes qué me dijo Dere? Nos vamos a llevar del parque Fotos Fotos de todo, de todo, de todo Para recordarlos y no olvidarlos jamás ¿Qué quiere que? Sonó un gallo Apareció el sol Apareció el sol Calló la lluvia Pasó el viento Y abrí mi ventana Y ahora estamos aquí otra vez en el museo en la sala de historia natural Como estoy aprendiendo el nombre de las salas Y tenemos aquí a mi amiga que es la especialista de la sala de historia natural Y como ella sabe todo, todo, todo de historia natural Hoy vamos a hacerle preguntas Por ejemplo, que tú querías preguntarme a la señora de historia natural ¿Por qué no sale tantos bichos? Y yo también quiero saber por qué hay tantos bichos de grande Porque por ahí hay una cantidad de cosas Y todos los niños quieren saber Le vamos a responder todas las preguntas, pero una a una Mira, no se les llama bichos Se les llaman insectos Y tenemos varios insectos para que los niños Como tú, cuando vengan al museo Puedan apreciar toda la variedad de insectos Que tenemos en nuestra provincia Ella lo que quiere decir es que aquí está la familia de todos los bichos Perdón, la familia de todos los insectos Así especialista Como estoy aprendiendo Y mi pregunta, yo quiero saber Yo quiero saber que es eso tan grande que está colgando ahí arriba del techo Ahí sí se cae Eso es una cría de ballena ¿Cómo? Una cría de ballena Porque es hija de la ballena madre Esa ballenita tiene una historia muy bonita Ella recaló en las costas de Puerto Padre En una zona pesquera Los pescadores la cazaron Le hicieron un proceso de taxidermia Y no la donaron a nosotros Porque ellos tenían una Y la donaron para que los niños vinieran Y también observaran aquí en el pueblo de las Tunas Una ballena Una ballenita bebé Una ballenita bebé Si llega la ballena Mamá Qué grande va a ser Qué miedo Con la boca así Con el pico recoge la rama Con la rama recoge la flor Pero yo veo que en esta sala de historia natural Hay tantos animales ¿Tú qué sabes el nombre de todos los animales? No Yo tampoco No sé Pero lo queremos saber Lo queremos saber Bueno en esta sala tenemos una gran variedad de animales Es decir de aves, peces, mamíferos de todo tipo Porque son especies endémicas de nuestra provincia Y algunas están en peligro de extinción ¿Ponemos verlos todos? Sí, cómo no Ven, ven Para que tú veas todos los que hay junto con él y conmigo Vamos, vamos, vamos a verlo ahora Ya el sol se fue corriendo Y yo también me tengo que ir Porque todos los niños se acuestan tempranito Me voy solita Con tomates Tomatadas Y con aroncillos Aroncilladas Y con chirimoyas Como dice Dere Chimirolladas Y con limones Limonada Chao Adiós Limonada 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 Agua con limón Y azúcar No más me lo pierdes Limonada De colores Con muchos sabores Para ti Dame, dame el limonada Gría, gría Que tengo calor Limonada Gría que tengo calor Limonada 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 Rosa Agua con limón Y azúcar Sabe muy sabrosa Limonada La limonada